hola soy Nela bienvenidos a mi canal bicheando con Nela y hoy os traigo otra tanda más de productos terminados pero esta vez son de limpieza del hogar y si queréis saber qué me han parecido todos estos productos que he acabado no os vayáis que ahora mismo os lo cuento todo bueno pues voy a empezar voy a empezar por la botella la botella grande y así me las quito del medio pues el lucil este que es el que os dije que que había comprado última vez que decía yo que no sabía que si era algo de flores o algo de eso pues es frescor sublime es para 53 lavados y la verdad es que me gusta muchísimo y tanto me gusta que el que tengo ahora no uso otro igual que este el lucil no el lucil es este el viespre como sabéis no lo saco porque lo sigo usando también de limpia suelo es el sanitol y por eso tampoco saco no digáis que hay que ver está que espesita y que no limpia suelo no es que le he hecho un sanitol al suelo y como dije que ya no le va a sacar más porque como sabéis el que uso siempre pues no lo saco vale a ver el cacharrito este para quitar las manchas de la ropa blanca de bosque verde de aparte de droguería de mercadona trae dos litros ni ni funifamo que tampoco yo no encontré la diferencia cuando lo he echado en la lavadora con con la ropa blanca pero bueno te digo la verdad si alguna prenda blanca a ti una mancha yo le echaba ante su viespre espera un ratito después lo metido en la lavadora con el detergente lucil mismo y se me ha quedado mejor que si no le he hecho nada y le pongo esto mira que no le he hecho nada que no le he hecho el viespre no sé no no es una cosa que a mí me decirme a la que lo use si le va bien o es que yo no los he usado yo que sé ya sé que si no me voy a llevar media hora con él o si active ese y no voy a hacer otra cosa los clines esto de bosque verde también de mercadona como sabéis son los que más nos gustan y cada vez que voy a mercadona pues si me acuerdo que se me va a caer la bolsa pues siempre cogemos uno a ver esto es esto es un rollo gigante de la marca renova a ver si lo puedo poner bien de este y la verdad que me gustó vamos pon aquí absorción extra a mí me gustó yo recojo la cocina y después ya lo que está así húmedo lo que sea cojo el papel le pego un meneo y la verdad que me gustan que si lo veo otra vez me hace falta lo cogeré seguro otro esto lo ha tampoco cuidado mirad ya no lo yo lo voy a enseñar más porque es lo que compro una y otra vez son los estropajitos estropa delicados para no arañar mucho de bosque verde del mercadona sí y me gusta bastante bien en tres y un euro creo que cuesta y yo qué queréis que diga yo como era tengo la mano larga pero la tengo delgada y a mí este estropajo tan largo pues como que no me manejo entonces qué hago pues las que son tres que vienen pues las corto por la mitad y tengo seis yo frío mejor así no sé pues que lo recomiendo pues sí a mí me gusta se cae al suelo a ver el limpiamuebles este destello limpiamuebles es de la marca romar body and home care pues muy bien que no yo lo muevo muy bien muy bien porque me da coraje cuando no se mueve bien porque sale mucho a espuma lo veo muy bien yo pulverizo encima de la mesa del mueble o lo que sea después le pasó un paño y si se queda pero que después o será que yo soy muy puñetera pero yo después le doy pachones digo ya no le dado bien ahí ya no he dado bien en el otro lado ya no y así así lo que hago que el mismo que lo que le he hecho la culpa de esto no digo que si yo ahora que le ha dado mal pero que no a ver que si me hace falta uno no creo yo que vuelva que vuelva a coger lo mismo no me acuerdo si lo cojo otra vez pero bueno a sacar esta bolsa también así ya no hago tanto ruido estos son si no me equivoco son seis rollos si eran seis rollos de papel de cocina de del carrefour de la marca esencial eso que venían seis que supuestamente hace como 12 estándar y la verdad que me han gustado muchísimo yo me creí digo van a ser seis y van a hacer esto súper finito que enseguida lo voy a tener que tirar nada más y no me está gustando me está gustando muy absorbente resistente a mí me me ha gustado a ver si su peco no vuelva a traer porque ustedes sabéis como os digo siempre que hace la gracia de los traigo y ahora no pero vamos estos marcas esenciales marca de ello lo tienen que tener sí o sí digo yo a ver he acabado el ambientado este de bosque verde de mercadona es el secret garden es el que pusieron por mi adorado mystery el morado que a mí me gustaba y nada está bien que sí me gusta más que el mister y no pero ahora he comprado el funciona el tres creo que y me está gustando bastante uno que blanco y verde que llevaba ahí un montón pero las cosas que tiene a comprar yo lo veía allí pero como no me llamaba la atención lo que es el envase los colores ni nada pues yo no le echaba cuenta y lo cogí el otro día y me está gustando bastante a ver que digo ya cuando termine de todo lo mismo acaba empalagando me o aburriendo me o yo que sé pero de momento me está gustando me gusta más que este más que el mister y así así pero el que compra ahora es el 3 me gusta mucho ojo que éste no huele mal huele bastante bien pero me gustaba más el míster y ahora vamos con los micados que tengo aquí dos este que era de mi nena de mi hija que como sabéis con esta marca que no pienso comprarla más os pondré el vídeo por aquí el enlace para que quiera ir a verlo pues que lo vea de lo que me pasó con la marca ésta y nada no saco que sí que se ha terminado pero no digo nada de del producto me es igual vamos y por aquí tengo otro ambientado de estos acordáis que saqué uno de frutos rojos es de la marca aire pero con h intercalada entre la y la y el fruto fruto rojo era yo creo que sí que era fruto rojo o del bosque no eran frutos rojos me gustó muchísimo qué pasa pues que no sé si estaría roto el bote yo que sé que lo tenía puesto en un mueble que la parte de arriba la superficie de mármol y me la mancha si sabéis alguna con guita manchas de mármol de ambientadores os lo agradecería porque es que me ha fastidiado bastante he puesto encima aún una especie de jarroncito que lo tapa pero basta que yo sepa que eso está ahí que no me hace gracia ninguna este de momento no no me ha manchado nada ni está roto ni nada ni se le ha escurriendo sea no se le escurrió lo que es la esencia de las varitas y se fue abajo no lo sé qué pasó pero me ha manchado el marmol pues este de momento no pero qué pasa con este que no me gusta no me gusta aquí pone canela naranja y a mí lo que me jugó el es al limón pasado no estoy deseando que se acabe no me ha gustado a ver si otra vez que vaya está muy bien de precio la verdad cuesta un euro trae 40 mililitros pero vamos sabiendo que no hay que coger de canela naranja por lo menos yo no voy a coger volver a que otra vez el de fruto rojo también hay uno que es azul que es brisa otro que es verde que no sé si es flor de azahar o jazmín no lo sé todo es ir probando poquito a poco de momento sé que este no me gusta el rojo sí pero este no creo yo que lo vuelva a comprar más me huele raro que no que no me gusta bueno pues ya ha terminado otra tandita más de productos terminados espero que vaya entretenido un ratito que me regale un like que te suscribas si todavía no estás suscrito y que en el próximo vídeo nos vemos hasta luego chao y